... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Una nueva sesión del canal El Hipotecante. En esta ocasión vamos a entrevistar a Cristina Borrallo, socia abogada del despacho Futur Legal, que nos va a dar una idea más concreta, más certera, de para qué sirven los profesionales independientes, abogados y economistas en el procedimiento de solicitud de un préstamo hipotecario. Normalmente, cuando nos enfrentamos a la compra de una vivienda y tenemos que pedir una hipoteca, pues encontramos gestores inmobiliarios, el gestor del propio banco, incluso podemos acudir a intermediarios de crédito inmobiliario. Si hacemos todo eso, si nos encontramos en ese procedimiento, ¿para qué sirve exactamente el abogado, el abogado independiente que no forma parte de ninguno de estos otros agentes? Cristina, como he comentado hace un momentito, ¿para qué tiene que venir un usuario, un cliente que va a pedir una hipoteca a un despacho de abogados? ¿En qué le podemos ayudar a nivel inicial, a nivel de todo lo que es el procedimiento de solicitud de una hipoteca? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pau, por invitarme a participar en tu canal y encantada de poder saludaros a todos y a todas las que nos estáis escuchando. Bueno, es muy interesante la pregunta que planteas porque la verdad que el abogado suele entrar en juego, en escena, realmente en una fase a veces posterior, que es cuando ya ha nacido el conflicto con la entidad financiera, pero como bien comentas, la labor que puede prestar también un abogado especializado en materia hipotecaria, pues puede ser también una labor preventiva previa a esa firma de ese préstamo hipotecario. Además, el abogado, pues al ser independiente y al mirar por los intereses del cliente, pues no va a entrar en ningún conflicto de interés con la entidad financiera. Entonces, la labor que puede prestar preventiva, pues sin duda puede ser muy importante. Y como siempre comento a los clientes que nos visitan en las oficinas, es algo fundamental contar con un asesoramiento previo porque recordemos que normalmente la adquisición de una vivienda y en concreto la adquisición de la vivienda habitual suele ser el negocio jurídico más importante que firma una persona a lo largo de su vida. Entonces, contar con ese acompañamiento previo por parte de alguien profesional independiente, pues puede estar muy bien. Bueno, Cristina, una pregunta que estoy seguro que los que nos están viendo ahora se hacen es muy caro. Para acudir a Cristina Borrallo para que me analice todo lo que es la solicitud de la hipoteca, para hacer una consulta, ¿podemos darle un precio más o menos cerrado a los que nos están viendo? Bueno, a ver, precio es lógico que también vamos a valorar la situación y el negocio jurídico que se va a adquirir, pero es que en cualquier caso y con independencia del precio, la persona tiene que analizar, como he dicho, que es el negocio jurídico más importante probablemente de su vida y aparte, que ese coste inicial que pueda tener en esa persona, en ese profesional independiente, a la larga, porque estamos ante préstamos hipotecarios, a lo mejor de 25, 30, 40 años, va a ser un coste que desde luego va a salir bien recompensado a lo largo de los años. Entonces, en cuanto a coste, es un acompañamiento, es decir, es algo previo, podemos tener una consulta, podemos tener varias consultas y podemos incluso acudir con la persona, la entidad financiera, tanto en la fase previa, en el acta de transparencia con el notario y la posterior firma, analizar la documentación que el banco nos entrega, ver si la misma se adecua a la normativa, es decir, toda esa labor que puede prestar el abogado, pues tiene un coste, pero también dependerá del acompañamiento del proceso en sí mismo que va a llevar a cabo. Nos enviáis un email, enviáis un email al despacho de Futur Legal y con este email podremos valorar exactamente el servicio que necesitáis y os pasaría el presupuesto. Ya os adelanto que el coste es una inversión, una inversión muy buena, porque estamos financiando la adquisición de una vivienda a décadas vista. También me gustaría, para que ya ir concretando un poquito, qué cláusulas abusivas o potencialmente nocivas para un cliente se pueden detectar en esta fase previa, porque al final la fase previa es lo que os va a solucionar el problema de no después tener que demandar a los bancos. La fase previa es una fase de análisis. Si tenéis un profesional a vuestro lado como Cristina Borrallo y el despacho Futur Legal, esa ayuda es la que prevendrá, será una prevención a los problemas posteriores. Están plagadas, como ahora nos explicará Cristina, están plagadas aún ahora las escrituras de préstamo hipotecario de cláusulas que o bien son potencialmente abusivas o como mínimo no son lo transparente que deben. ¿Cuál es, después de tanta normativa, tantas demandas, qué seguimos viendo en los préstamos hipotecarios? Sí, pues mira, Pau, aquí tenemos que diferenciar una fase previa a lo que sería la entrada en vigor de la ley de crédito inmobiliario, de la ley 5 barra 2019, de junio del 2019. Es decir, todas estas personas que ahora quieran solicitar financiación ya van a tener esta normativa aplicable. De todas aquellas otras que a lo mejor nos están escuchando, que ya tienen ese préstamo hipotecario y por lo tanto lo tenían previamente la entrada en vigor de esta ley y estamos ante una normativa previa. Con la nueva ley de crédito inmobiliario, lo que se ha intentado por parte del legislador con todas las deficiencias que la ley sigue teniendo, pero sí que es cierto que lo valoramos muy positivamente, con esta nueva ley de crédito inmobiliario, lo que se pretende es que se cumpla al fin la transparencia informativa por parte de la entidad financiera. Y esto viene, no viene porque el legislador ahora de repente haya querido innovar en la materia, sino primero porque Europa nos ha obligado a través de una directiva y luego porque ya llevamos vividas varias crisis, pues que la de 2008 y la de 2012, que nos han desembocado en situaciones muy, muy comprometidas para, sobre todo los consumidores y usuarios, infinitud de reclamaciones judiciales que desgraciadamente hemos tenido que solicitar ante los juzgados para que esas cláusulas abusivas desaparezcan de esos préstamos hipotecarios, las famosas cláusulas suelo, cláusulas de gastos, comisiones de apertura, hipotecas multivisas, es decir, hemos vivido una avalancha absoluta en materia de consumo en estos últimos años. Los que ahora ya con la nueva, el amparo, bajo el amparo de la nueva normativa quieran solicitar un préstamo hipotecario, sí que es cierto que con esta nueva ley, ahora, se prohíben determinadas actuaciones, determinados comportamientos por parte de la entidad financiera y se prevén incluso la eliminación de cláusulas que en el pasado se vinieron aplicando como es, por ejemplo, la cláusula suelo, es decir, si una persona a día de hoy el banco le ofrece una hipoteca con cláusula suelo, es contraria a la normativa, es decir, esa ya no es que se anula por falta de transparencia, no, no, es contralei. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que analizar es si esas condiciones que le presenta la entidad financiera en esa FEIN, lo que venía a ser la oferta vinculante previa, cumplen con los estándares de transparencia que nos dice la ley en primer lugar y luego además que es importantísimo porque con esta nueva normativa la entrada en juego por parte del notario que nos habíamos quejado mucho, ¿no?, los profesionales porque, bueno, pues que al final el notario interviene en la operación, da FEI, pero tampoco revisa nada, ¿no? pues con esta nueva ley al notario se le da un valor que antes no tenía. El notario antes de firmar la escritura de préstamo hipotecario el consumidor, el cliente va a tener que acudir previamente a este notario a que le levante un acta de transparencia, es decir, que verifique, que certifique que esas cláusulas cumplen con la normativa, si no, el notario va a impedir la firma posterior del préstamo hipotecario, ¿no? Por eso, como bien comentas, pues el acompañamiento que pueda tener una persona consumidora que acude por primera vez a la entidad financiera es fundamental que acuda con un profesional, ya no solo abogados economistas, sino incluso con también intermediarios de crédito inmobiliario que han demostrado con experiencia y solvencia que también puedan acompañar a estas personas en ese proceso. Vale, he entendido que la ley 5.2019 está supuestamente hecho, es una una transposición de una directiva europea del 2014, supuestamente está hecho para defender los intereses del consumidor, para hacer que el sector hipotecario sea más sano, sea más competitivo, porque cuando funciona la relación entre las entidades financieras y los clientes y hay una relación de trato legítimo, de trato justo, funciona mejor la banca y funciona mejor la financiación. Pero estamos detectando, Cristina, que la banca, en teoría, esa ley, esa normativa, una de las cosas para las que nació es para que los bancos no encasquetaran, forzaran, obligaran a los clientes a contratar seguros, alarmas, fondos de inversión, planes de pensiones. Estamos detectando en el canal del hipotecante, hay muchas consultas sobre que el banco obliga de facto al cliente a contratar un seguro, porque si no lo contrata, eso pasa mucho sobre todo en oficinas más que en la banca online, si no lo contrata simplemente no le gestionan la hipoteca. ¿Cómo puede un cliente y cómo puede ayudarle a un abogado a gestionar ese problema de que el banco, incumpliendo la ley, le está obligando a contratar productos que no quiere? No, lamentablemente la realidad es que la banca a pesar de todos los cambios legislativos que ha habido y los avances que ha habido en materia de defensa de los consumidores, desgraciadamente la banca sigue manteniendo posturas, comportamientos, prácticas que podríamos denominar como abusivas, porque con la nueva ley de crédito inmobiliario, por ejemplo, la práctica vinculada de seguros, de bonificaciones para que nos bonifiquen el préstamo, todo esto, toda esta práctica vinculada con la nueva ley de crédito inmobiliario en teoría desaparece, es decir, el banco ya no nos puede obligar a firmar determinados seguros para que me concedan el préstamo, eso de entrada en la ley se prohíbe o se pretende prohibir, pero ¿cuál es la realidad? Que acude la persona a la entidad financiera y la entidad financiera le dice o pasas por este aro, por así decirlo, coloquialmente, o pasas por aquí o no te concedan. Por lo tanto, como te estaba comentando, Pau, con la nueva normativa en la mano, todas estas prácticas que podríamos decir, denominar abusivas, de vincular al cliente con la contratación de todos esos productos como requisito previo para concedernos el préstamo con la nueva ley de crédito inmobiliario traspuesta por la directiva, todas estas prácticas deberían desaparecer, pero la realidad sigue siendo, desgraciadamente, las personas que te acuden al canal, pero incluso las que siguen acudiendo a nosotros como despacho de abogados, nos siguen manifestando esta situación. Por tanto, ¿qué consejo? Bueno, pues como has comentado, ir acompañado, porque por ejemplo, en la suscripción de determinados seguros, el cliente a veces no sabe que tiene un derecho de desistimiento en el plazo de 30 días y que lo puede ejercitar, por ejemplo, es decir, oye, me obligan a contratar este seguro, bueno, pues contrata el seguro, pero posteriormente desiste del contrato porque la ley de crédito del seguro te lo permite. Es decir, el ir acompañado de alguien, no ir solo, porque eso, el ir solo a la entidad financiera ha demostrado que es un desastre, porque el consumidor pues desgraciadamente no tenemos o no hemos tenido en el pasado la suficiente cultura y educación financiera y lo que está claro es que en manos de la banca solos no podemos estar. Cristina, hay un tipo de seguro que genera bastante problemática que es el seguro de prima única, un seguro de vida, de hogar, de diferentes coberturas, pero que es a 5 o a 10 años y lo pagas de golpe. Son pues 6.6, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros he visto incluso y además hay bancos que le llaman prima única financiada, los famosos PUF, que además lo financian, con lo cual te meten los 9.000, 10.000 euros y encima pagas intereses. ¿Se puede hacer algo con este tipo de producto una vez ya te lo han encasquetado? Porque evidentemente lo suyo sería no contratarlos. Estos seguros han generado una problemática en la práctica muy grande. De hecho, han generado una litigiosidad que a día de hoy para nosotros los despachos pues es de los asuntos que más estamos tramitando. Estos seguros, como bien comentas, se financian con el propio préstamo hipotecario y por lo tanto si os otorgan el coste del seguro es de 9.000, hemos tenido casos hasta de 20.000 euros de seguros de prima única financiada, claro, a su vez se financian con la propia disposición del préstamo hipotecario, por lo tanto, si son 9, 10, 15, 20, 20.000 euros el coste del seguro, a su vez con los intereses del propio préstamo hipotecario pues el consumidor acaba pagando muchísimo más. Son seguros que se entienden a todas luces abusivos, son cláusulas porque además se incorporan dentro del préstamo como una condición general de la contratación, es decir, como una cláusula. Normalmente no hay un contrato de seguro y una póliza de seguro que el cliente vea y que firme y que consienta sino que directamente el banco lo que hacía era incorporar esa cláusula dentro del préstamo y obligar a la persona directamente a contratarlo. Cuando le daban el mismo préstamo hipotecario en el mismo acto hace la transferencia a la compañía de seguros. Estos seguros desde luego no son válidos por la jurisprudencia se entiende que son nulas esas condiciones y por lo tanto las entidades financieras están devolviendo la práctica a los consumidores que reclaman les están devolviendo las cantidades. Entonces aquellas personas que se vean que tienen ese seguro que revisen la escritura y vean que tienen ese seguro ya sea de vida de daños hemos tenido de protección de pagos también diferentes modalidades si detectan eso en la escritura pues que se animen a reclamarlo porque desde luego los juzgados están amparándoles en ese sentido. Muchas gracias Cristina por participar en este canal del hipotecante espero que sea una primera participación de muchas más básicamente ¿para qué sirve un abogado? ¿para qué sirven los profesionales independientes? Para prevenir problemas para prevenir y solucionar problemas antes de solicitar la hipoteca y si no se han podido prevenir para después intentar arreglarlo en una fase extrajudicial o si no queda otro remedio en una fase judicial. Muchas gracias suscribiros dale a me gusta comentarios si queréis que os pasemos un presupuesto a nivel jurídico nos enviáis un email y Cristina se encargará de contestaros si en cambio lo que necesitáis es una consultoría hipotecaria al precio cerrado de 80 euros si va incluido pues me enviáis un email y os lo voy a también día y hora gracias gracias Pau encantada de haber estado en tu canal y encantada de saludar a todos los que nos están escuchando gracias